De Madrid a la luna, el mundo. Una frase para la historia que, al escucharla, resulta como un viaje en el tiempo hacia el día en que el ser humano puso su huella en la luna por primera vez. ¿Qué es la NASA? ¿Qué es la NASA? En este punto tan dramático Fresnedillas no recibió respuesta de los astronautas, pero los técnicos pudieron comprobar que Armestrón quitaba el piloto automático y alunizaba manualmente. Sin embargo, Fresnedillas no solo pasó a la historia durante la misión Apolo 11, sino que estuvo ahí durante todos los lanzamientos. No obstante, hay otra misión que los técnicos recordarán siempre, la del Apolo 16, pues Houston perdió contacto con los astronautas. Es una casita de madera, muy lejos de las antenas con algunos objetos puestos en vitrinas pero sin demasiada alegría en la exposición. El centro de la NASA de Robledo es mucho más interesante y entretenido.